Para darle un poquitito de esperanza, digamos que se espera que el año que viene sea mejor que este nefasto 2018. Habló Cornejo, dijo exactamente eso, bueno ustedes lo escucharon, si estuvieron atentos más temprano, y que por lo menos las políticas nacionales están tendiendo a domesticar la inflación. Ojalá así sea, estaremos un poquitito más aliviados. ¿Hay una encuesta? Sí, vos querés saber qué opina la gente de esto. Me lo imagino, pero lo vamos a ver juntos. Y con el tema de los pasajes, de los micros, como que dicen que ahora cambian el recorrido y aumenta el pasaje, para nosotros los estudiantes, tanto a nivel secundario, primario, terciario, se nos complica porque siempre es más de un micro que tenemos que tomar. Y a veces no alcanzan los costos, no alcanza la plata para poder justamente cubrir con la necesidad básica de un estudiante, por ejemplo pagar la cuota de la facultad, de poder transportarte hasta la facultad, colegio, lo que sea, y se hace complicado. Está peor si se quiere, y estamos muy mal económicamente. En Mendoza ha llegado el 50% ya acumulado en el año, ¿qué es lo que más ha aumentado para usted? Todo, todo, porque no hay nada que esté más económico, si vas a las verduras, si vas a los lácteos, si vas a la carne, donde va, está peor cada vez. ¿Le cree el gobierno cuando dice que la inflación está bajando y va a seguir bajando? Son mentiras, cuentos. Cuando dan aumentos, como se llama, las cosas han subido el triple, entonces los pocos que nos dan no nos alcanza. Y es mentira que tenés que ganar arriba de 22 mil pesos, 23 para sobrevivir, porque la canasta familiar es mucho más, no sé de dónde sacan eso. Han subido, muchísimos han subido, sí, sí, sí. ¿Qué cosa, por ejemplo? El aceite, el azúcar, todo, el pan. ¿Para el año que viene tiene esperanzas de que baje? Puede ser que se mejore un poquito la situación, porque si no, estamos en el horno, ¿viste? No creo que la inflación baje, no creo. Cualquier producto que agarres, o sea, la yerba mate, que hasta tres meses atrás estaba en 80 pesos el kilo, ahora está en 110. O sea, ahí fueron tres meses, no en un año. Bueno, fideos en, no sé, en 13 pesos yo conseguía hasta unos tres meses atrás, ahora están en 27, más del doble. Ahí es delirante directamente, no se puede. Gracias.